Ya también se encuentra en nuestros estudios el doctor Frey Bracco, él es abogado, consultor en temas de desarrollo, él en los últimos días está tocando un tema que sin lugar a dudas es de vital importancia. Mucho se ha cuestionado la ejecución de la obra en la interoceánica Sur, y hay que decirlo con nombre propio, en Lima han habido voces, y hay que mencionarlos, como el caso del economista Juan Mendoza, que ha hecho una crítica abierta, y considera que ha sido innecesaria una inversión de esa naturaleza para la interoceánica Sur, y esto está desde su punto de vista ligado a los temas de corrupción, punto uno. El propio columnista Aldo Mareate, que también en Perú 21, ha lanzado una fuerte ofensiva, cuestionando casi con argumentos muy parecidos la interoceánica Sur. Y para finalizar también, otro economista, Manuel Romero Caro, quien ha dicho que esta obra nunca debió ejecutarse, ¿no? Pero a la luz justamente ya de los resultados, a la luz de lo que ha significado en los últimos años la puesta en marcha de la interoceánica Sur, hemos invitado a Frey Bracco, él estuvo a media semana con nosotros, pero quedaron varios temas en el tintero, porque conviene conocer cuál ha sido el verdadero impacto social, cuál es el verdadero impacto social, cuál es el verdadero nivel de integración entre las regiones de esta obra, más allá, y dejando al margen justamente los temas de corrupción, que tienen que ser castigados si se encuentran naturalmente hechos que estén ligados justamente a actos ilícitos, ¿no? Frey, tenga usted buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, y un saludo a toda la gente de la Macro Sur que escucha tus amigos. Yo decía que el otro día, a mitad de semana, cuando conversábamos, a veces el tiempo siempre impide seguir abordando temas, que siempre se ha tenido una mirada muy limeña del tema interoceánica Sur, ¿no? Y esto no solamente por alejanía, sino porque muchas veces se pensó que esta era una obra simplemente, una obra de infraestructura de carretera, pero tiene otros componentes naturalmente, ¿no? Nos gustaría un poco que nos des este preámbulo, dándole una mirada por qué esta obra sí ha resultado trascendente, por qué es necesaria, qué niveles justamente de acompañamiento faltan, ¿no? De parte del Estado y también de la propia empresa privada, ¿no? Miren, ustedes conocen el resto de la Macro Sur. Yo para ser más preciso voy a hablarles básicamente de lo que ha pasado en Madrid de Dios. ¿Ya? Antes de la interoceánica, vamos a ponerlo en el panorama anterior a la interoceánica. Antes de la interoceánica, podemos hablar, yo tengo un aserradero que está a 90 kilómetros de Puerto Malonado, 95 para ser exacto. Así es. ¿Ya? Y tu padre era un profuso luchador allá, un profuso defensor. Exactamente. Mi padre estaba ahí, fue presidente de la Federación de Reforestadores. Así es. Hasta que, bueno, el tema de la minería ilegal recobró la vida. Entonces, te digo, antes de la carretera. Antes de la carretera, evidentemente no había minería ilegal tampoco. Aislados, ¿no? Aislados, sí. Para llegar de Mesarrero al kilómetro 95 en la ciudad de Puerto Malonado, nos hemos, una vez, hemos demorado 24 horas clavadas. Tres de la tarde del día sábado, tres de la tarde del día domingo. Llegamos a Puerto Malonado en 95 kilómetros. Número dos. Cuando tú te enfermabas en Puerto Malonado antes o en alguna parte, madre de Dios, a partir de mazucos hacia abajo, este, era muy probable que te mueras si no tenías dinero. Porque para trasladarte por tierra era inseguro saber en cuántos días si ibas a llegar a Cusco. Así es. Porque a veces se tiraban una semana y una persona que está grave evacuada en una semana se moría en el transcurso. Número tres. Entonces, todo lo que había de actividades extractivas, básicamente las que se utilizaban en la carretera, llámese la castaña, llámese la madera, la agricultura muy poco. Bueno, la chiringa, siempre se ha visto el negocio con los brasileros, ¿no? Pero la castaña y la madera, que era lo que se aprovechaba siempre como extractivista allá, también tenía el inconveniente de que la carretera estaba mala y nunca pagaba para todo el comprador. Siempre decía, bueno, el transportista dice que está más caro el flete porque la carretera otra vez está mal, entonces tú tienes que bajarme el precio de tu castaña o tu madera. ¿Me entiendes? Entonces, el turismo que fue, que empezó a desarrollar en los 90, madre de Dios, ha tenido un incremento muy escueto y no por actividad del Estado, sino por las empresas que fueron a establecer sus lots allá, turísticos, amazónicos. Los hospedajes, ¿no? Sí, son los hospedajes. Muy poco en realidad y solamente era turismo receptivo que venían en aviones de frente a agencias y a las agencias a lotes. Ese era el panorama antes de la interoceánica. Una vez construida la interoceánica, te puedo decir que los madereros venden su precio, y te digo madereros en general, no solamente los concesionarios maderables, porque los agricultores en realidad tienen más ganancia de la madera que de su agricultura, porque no hay mucha agricultura fuerte. Se mejoró el precio de la madera y tanto agricultores, castañeros que también aprovechan madera, como te decía, los madereros en sí, hay más empresas madereras ahora, hay empresas chinas, empresas grandes internacionales que están allá, han generado empleo. Entonces la madera ha mejorado su precio, sale más madera de Madre de Dios, la castaña igualmente, sale con mejor precio ya, porque no tienes que estar acumulando. El comprador no le acumula el precio caro que era el flete. Y ha atraído hacia Madre de Dios a gente que, por decir por San Martín, hacían arroz, hacían papaya, y con iniciativas privadas ahora, se está sacando de Madre de Dios dos mil toneladas de papaya por mes, esto es una fuerte cantidad que ahora se irradia para Lima y se manda papaya para todo el sur. Eso es iniciativa meramente privada. Pero ya vas viendo la mejora inmediata, ¿no? Castaña, madera, un poco de agricultura, no muy fuerte, pero, y el turismo. El turismo, la dirección de turismo nos ha facilitado información, y la Asociación de Albergues Turísticos también. El lado Sandoval, que es un punto turístico muy visitado, uno de los pocos que existen también, ha recibido un incremento de 30% de visitantes. Y estos no son los que vienen en agencias, estos están entrando por la interoceánica, ya turismo local, nacional. Han incrementado, como te vengo diciendo, 30% de turismo, han incrementado un poco la madera, hay empresas madereras más grandes, la castaña está también vendiéndose, agricultura muy poco, pero, al mismo tiempo, por falta de presencia del Estado, porque solamente se les ocurrió hacer la carretera y dejarnos, pues, a que la inversión privada se encargue, que no funciona tanto así, también llegó la minería ilegal, que se estableció en la zona de amortiguamiento de la Reserva Tamopata. Y ahí viene el problema de tú hacer una proyección de desarrollo a medias. ¿Qué ha pasado? La proyección de desarrollo es la carretera, la carretera integra toda la Macro Sur, vamos a hacer negocios con Brasil, Brasil va a pasar sus cosas por acá, eso era la idea primigenia, ¿no? Que no se le ocurrió a Toledo, dicho sea de paso, esto se viene discutiendo desde el año 2000, hubo la iniciativa IRSA, la reunión creo que fue en septiembre del año 2000, en donde estaba también el presidente antiguo de aquel entonces, Fujimori, y antes inclusive de eso, acuérdense, que el promotor de la enteroceánica lo habló en los años 80, Belahunde, después de sus marginales y todo, y hablaba de la enteroceánica. Entonces, la enteroceánica, que tenía que haber sido un proyecto completo, en lo que es infraestructura vial, ojo, tendrías que haberle puesto también infraestructura energética buena, porque si tú quieres que el privado sea el que invierta, tienes que poner las condiciones, solamente le has puesto carretera, no le estás poniendo energía buena, como para establecerse ahí. Servicios básicos no existen, o muy poco en este caso. Y lo otro es incentivar a las actividades productivas, porque como te decía, agricultura, tenemos 200.000 hectáreas a lo largo de la carretera, para agricultura, ni el 10% está siendo utilizado por estas iniciativas privadas, como te decía, y no hay pues un agro rural, no hay un banco agrario que de verdad vaya, te fomente, te ponga un presupuesto, una banca de fomento que te permita levantar cabezas respecto a agricultura, teniendo tanto espacio ahí. Por eso es que hay algunos, como te decía, gente de San Martín, que ya no tumban más en su región, están en las partes, porque no es tumbar bosque, estas 100.000 hectáreas están en los 2 kilómetros adyacentes a la carretera, en los dos márgenes, desde lo que es Inambar y Mazuco hasta Ñampar. Entonces, hay para hacer, y ahí se ha debido generar políticas públicas, que desarrollen actividades como la agricultura, fortalecer el tema forestal, en el aspecto que no necesariamente tú tienes que agarrar y decir, vamos a meter plata en esto, sino poner normas que digan, de ahora en adelante tenemos que hacer transformación en la región. La madera tiene que ser transformada y sacada ya a nivel de tablilla, seco o directo a barco, si se puede. ¿No es cierto? Tampoco se ha puesto eso. Otra de las cosas que no se ha puesto es control, porque cuando abres tu carretera va a haber un tema de migración de otros lados. No hay ningún tipo de control, y ahí es que viene la parte mala. La minería ilegal se empieza a asentar, se empieza a fortalecer, se robustece, porque se meten a la misma reserva, se hace dificultoso cada vez más para la policía entrar hasta las zonas horribles de allá, y de a poco se han traído todo una economía ilegal que manejan hasta sicarios, maneja una degeneración social, si se quiere decir de alguna forma. Entonces, de a poco nos estamos convirtiendo a lo que era San Martín en el momento más feo que han tenido, ¿no? Porque tenías coca, y todo el mundo sembraba coca, y en nuestro caso tenemos oro. Ahí en La Pampa todo el mundo hace minería, y así como llega la gente para hacerlo, llega gente para cuidarlos, o para matar a los que los incomodan. Entonces la cosa se ha quedado ahí. No hay control, no hay políticas públicas para reforzar la carretera, y ahorita lo que tenemos es básicamente una perspectiva desde Lima muy centralista en donde dice, oye, la plata se está metiendo en vano. Mendoza creo que ha sido un poquito más decente en decir, bueno, por efecto de la corrupción se ha incrementado el valor de la obra, con cuyo valor se hubiesen podido hacer cierta cantidad de obras en todo el país. Entonces, desde esa perspectiva quizás, míralo, pero es por un tema de corrupción de personas, no por la idea. Pero hay un tema que se generaliza porque en realidad cuando se empieza a satanizar este tipo de obras, en base, por ejemplo, a denuncias de corrupción, evidentemente muchos cuestionan la obra, y confunden también un poco con lo que es la persecución al delito. Y el delito no está en la obra, el delito está en la sobrevaloración que han hecho ciertos funcionarios que se han aprovechado de las circunstancias para enriquecerse ilícitamente y hacer cosas irregulares. Ahora, si bien es cierto, aquí la obra no se puede cuestionar por per se, porque quizás hay pocas veces los ciudadanos han podido percibir la odisea que era llegar a Puerto Maldonado cuando no existía esta carretera. Nosotros tenemos, ahí recopilamos información que se tomaron siete días, ocho días a veces para llegar un camión transportando a veces el producto de primera necesidad y evidentemente el encarecimiento de los alimentos era tremendo allí. Y bueno, ahora se ha resuelto un poco eso con la interoceánica, pero como tú dices, no existe ahora presencia del Estado para complementar los otros aspectos que tienen que ver con el tema de desarrollo allí. Y yo te quería preguntar sobre eso. Entonces han sido presas de otro problema ahora, por lo cual Madre de Dios se hace famoso que es la millería ilegal. Cuando se cede, por ejemplo, el Estado no está presente o las iniciativas privadas que construyen un desarrollo no están presentes, ¿cómo ustedes viven el estigma de tener, por ejemplo, todos los días mediáticamente levantados diciendo ya ni siquiera ni siquiera vayan allá? Sí. ¿No? Y además les cuento una cosa, o sea, voy a salirme un ratito del tema, pero es necesario hacerlo porque además de que nos estigmatizaron con el tema, ellos primero no nos apoyaron, nos dejaron con problemas de las minerías ilegales de acá de Lima, dan sus discursos diciendo que están atacando a los mineros y mentira, en realidad Pulgar Vidal atacaba al corredor minero. Porque estaban los shows más bonitos, eran agarrar las máquinas grandes que la ley, dicho se pasó, el decreto legislativo 1100. Los grandes operativos del general Urresti. Y también se establecían en el corredor minero. Una vez, y esto sí, y yo te lo digo porque tengo hasta los testigos de la Cámara de Comercio, todos los directores, fuimos con los cinco directores, salió Urresti que había ido a La Pampa y salió a declarar en Lima que había desaparecido La Pampa y todo y nosotros estamos viendo ahí en la Cámara de Comercio me llamaron y fuimos, agarramos las camionetas y nos fuimos al 108 porque está cerquita, es a una hora nomás de mal o no. Y mentira, lo que habían hecho es si han hecho un show, llevaron los volquetazos del ejército y toda la cuestión, un montón de las unidades y la policía, cerraron todas las casas porque eso para mí sigue siendo un campamento minero ilegal. No está reconocido ni por la municipalidad de Inambari como comunidad ni por nadie. Es un campamento ilegal. Solamente habían cerrado las puertas, habían bombardeado un poco por dentro y el señor vino acá de manera muy responsable y decir ya terminé con La Pampa. Y eso es mentira, nunca jamás se ha terminado con La Pampa. No, ya le ha ido a dar un golpecito y punto final. La Pampa está ahí, vivite coleando. Y se ha incrementado muchísimo más. O sea, el tema es grave. Y si el gobierno no toma la decisión, ¿sabes por qué no toma la decisión? Te digo, lamentablemente lo vuelvo a repetir, Madre de Dios no le interesa porque somos 90 mil electores. Da pena porque no ven con perspectiva de país, de desarrollo país porque estamos hablando de una región que tiene dos fronteras, tiene Brasil y tiene San Bolivia y lo que podemos aprovechar de intercambio con los brasileros no es poquito, es interesante. Lo que sorprende mucho aquí, por ejemplo, nosotros vemos por quítame esta paja, páginas enteras en los periódicos, entrevistas, canal de televisión, pantallazos, DNGs. Apenas se establece un proyecto minero formal, están tras ese proyecto formal, tras una empresa seria que viene a invertir a hacer un proyecto minero. ¿Por qué no hablan de la minería informal? No lo dicen. Nosotros vemos tanto en Madre de Dios, vemos en otras zonas del país, en La Libertad, vemos la minería informal, por ejemplo, en Lomas, ahí en Tambogrande, están allí y las ONGs y los antimineros calladitos. En Chala, no, calladitos. Acabamos de ver las inversiones y los van a hacer. Pero apenas viene un proyecto formal, un proyecto a tratar de invertir, ahí sí, inmediatamente. Ese es peligroso, eso contamina y todo lo demás y no ven la tremenda contaminación que existe ahí y todos los problemas sociales que esto carrega. Mira, yo creo que el tema central sería que Lima, porque tengo que hacer la distinción porque en realidad todos lo manejan desde Lima, empiece a entender que tiene que escuchar a las regiones. Las regiones, en el caso de San Martín, ¿cómo han salido con proyectos propios? De ser narcoterroristas, ustedes son un ejemplo para Perú, ¿no? Proyectos propios que dijeron, este es mi proyecto, ayúdame a ejecutarlo. Pero desde hace buen tiempo atrás no se escucha en las regiones. Ahora, bueno, también tenemos el inconveniente de que cada presidente que nos sigue tocando en diferentes gobiernos regionales uno es peor que el otro, pero sin embargo también hay gente buena a su lado que establecen proyectos, pero planes que Lima ni siquiera los escucha. Entonces, lo necesario es que se invierta la situación, no que se mire como gobierno nacional de Lima hacia abajo, sino que ellos bajen al llano y empiecen a ver la perspectiva, yo estoy acá en el sur y diablos, de verdad que hace falta que venga agrorural, toda la inversión que se hace el Estado, miremos sacado números también, toda la inversión que hace el Estado en lo que es la costa, en regadío, solamente con el 10% podrías afusionar todas las 200.000 hectáreas que te digo en lo que es cacao, en lo que es maíz que es importante, madre de Dios, consume 15.000 toneladas de maíz, o sea, solamente madre de Dios, o sea, hay un consumo de maíz importante que se podría hacer, puedes conjugar productos que te van a dar y que no significan el costo tan grande que el Perú invierte en cómo se llama en regadío de la costa por decir. Entonces, ahora, ¿cómo hacer para que esta gente lo entienda? Yo lo que he hecho, atiné en los medios de prensa que salieron, radioprogramas y otros más, a decirle a los que están criticando la obra, yo los invito, financiado por nosotros los madredosenses, vamos a Madre de Dios, conozcan Madre de Dios, es más, conozcan el tránsito de la interoceánica, lo que significa ir, porque es atraer turismo, es un montón de actividades que se pueden, el potencial económico que hay en todo el sur. Y la conectividad que te permite, ¿no? Sí, sí, para que entiendan la perspectiva nuestra desde la provincia hacia la capital. Estamos haciendo el esfuerzo para ver si los convencemos y llevar sobre todo a los más críticos del asunto, pero lo otro sería que nuestras autoridades también tengan una reunión con el Ejecutivo y le digan, mira, o nosotros que estamos en medios ahorita moviéndonos y seguir machacando en esto y decirles, miren, si se está quejando por temas de corrupción, no porque le echa la obra, se ha inflado tanto y se han metido tanta plata en eso, no puedes tirar la plata. Ya si vamos a ir desde la perspectiva limeña, pensemos pues, hay tantos miles de millones metidos ahí y no lo vamos a dejar ahí. O sea, lo que tenemos que hacer es meterle un poquito más en lo que es desarrollo productivo para que se haga totalmente viable. Si ya se invirtió tanta plata, hay que terminarlo. Por eso, o sea, se está hablando, por ejemplo, que la carretera nos va a costar cuatro mil billones y todo lo demás y se habla pues como si ese fuese el fin del mundo. Pero nosotros podemos decir en contraposición por eso, nosotros venimos de estas regiones, conocemos, hemos recorrido el país, entonces, tantos se quejan de esto pero no se quejan por ejemplo de una carretera muy bien puesta por ejemplo y ojalá se haga más cuando se hace en la costa. Cuando se habilitan por ejemplo las playas, las zonas exclusivas, se descubren nuevos espacios por ejemplo para habitables, ahora se está pidiendo pues una super vía para Paracas porque en realidad todos los pudientes de Lima ya no les gustan las playas cercanas a Lima ni Asia siquiera ahora quieren ir a hacer sus condominios en Paracas en zonas exclusivas y para eso hay que ponerle carretera, hay que ponerles agua, hay que ponerles los servicios, todo. Y eso también, bueno, que si se puede hacerlo se puede hacerlo pero igual, en compensación igual, en equilibrio igual se debería hacer también para las regiones. ¿Por qué nosotros zapateamos tanto cuando se habla de inversiones grandes para las regiones? Porque prácticamente lo que se está diciendo es un tema discriminativo, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué hacemos una carretera de esa emigradura para Madre de Dios? Como si en Madre de Dios no existieran peruanos. Ah, mira, lo que quiero decir es otro tema, mira, dos ejemplos claritos de lo que está pasando respecto al pensamiento de que yo sigo haciendo las cosas desde Lima. Dos gobiernos han pasado para la formalización de los mineros en Madre de Dios. Hay oro en Madre de Dios que si sería formal del corredor autorizado, por supuesto, estoy hablando de las zonas no autorizadas, Madre de Dios vía Canon tendría que recibir alrededor de 150 millones de dólares por año. Por la cantidad. ¿Cuánto recibe ahora? Por esto, hasta donde yo estuve a cargo de Madre de Dios eran dos millones y pico de soles. Ya, ¿y cuánto, y cuánto se extrae? Eso pues, estás hablando de miles, no se ha podido calcular porque más está saliendo ahorita sin papeles que los regulados. en el 2013, en el 2013, Macro Consul, con el economista Elmer Cuba, hicieron una presentación, recuerdo muy bien, creo que fue en Suizotel, aquel Lima, y señalaron entonces las cifras comparativas entre minería informal y legal con narcotráfico. Ah, claro, y está superior. Claro, y cuantificaron que de acuerdo a los volúmenes más o menos de que se exportaban y que no había registros y todo, la cantidad de comercialización de oro informal era dos mil millones en el 2013, dos mil millones de dólares. Ok. Y el narcotráfico estaba llegando solamente a mil seiscientos millones de dólares. Yo, yo, yo. Largo, o mil doscientos millones. A mí llegó la información ya en cifras de que sí, la economía ilegal más fuerte del país es la minería ilegal. Entonces, ahora, lo que voy es lo siguiente. Han pasado dos gobiernos, mira, pero lo quería llegar a... Si eso se formalizara, ¿cuánto? ¿Cuánto en plata? 150 millones de soles. De dólares. De dólares anuales. Solamente de cano. Estás considerando porque la otra mitad se queda en Lima. Tú sabes que así sale el cano. Entonces, mira, ahorita estamos en un nuevo proceso de formalización que ha lanzado con vía de decretos legislativos este nuevo gobierno. La reglamentación, o sea, la idea principal que se ha visto en los dos decretos está buena, ¿no? Vamos a arreglar esto, vamos a dejar de hacer shows mediáticos en la zona de amortiguamiento, digo, en la parte del corredor minero y hay que más bien apoyarlos. Empezó así. Pero lo siguiente ha sido de que tú esperabas que para la reglamentación de los diferentes ítems que tienen estos decretos, tú tienes que preguntarle después al productor. Porque otra vez están cayendo en lo mismo. Sacaron el decreto supremo y reglamentando el derecho preferencial que es el minero que está ahí, que le falta su papel porque le acaban de cancelar concesiones un montón porque terminaron las calificaciones de pequeño productor y minero artesanal. En la época de Pulgar Vidal nos mandaron a todos a pagar como la general, como minería grande. Entonces, mucha gente no pudo pagar su derecho de vigencia y sus penalidades que eran los más bravos. Perdieron sus concesiones. Entonces, de esta forma está diciendo vamos a dar nuevamente el derecho preferencial. Concesión perdida y concesión invadida. Eso es el gran problema, claro. Gente que está en la provincia sabe de ese problema. En cambio, acá en Lima piensan que ya le quitamos y no hay nadie. Dicen, no pues, no funciona. Espérate, vamos acá y el derecho preferencial está perfecto porque esa gente que perdió por eso se puede volver empadronada y le van a volver a dar su concesión. Pero, ¿qué pasa? El derecho preferencial lo sacaron y no llamaron a ningún productor minero de la zona. Salió primero. Ahorita se han presentado por iniciativa de ellos mismos y yo los he estado acompañando en la semana y han llevado las propuestas de las reglamentaciones de todos los otros ítems, ¿no? Porque ahora por fin salió pero eso debió haber salido hace muchos años atrás se planteó madre de Dios en el 2010 con mi padre en el 2008 también lo planteamos de que para evitar la superposición tenía que salir una norma de derecho primigenio. ¿Cómo es? El primer derecho que llegó ahí el siguiente se le devuelve su plata su inversión todo lo demás y se queda para evitar estos conflictos sociales. Recién después de 2008 casi 10 años está saliendo ese derecho. Entonces, pero ahora la cosa ha cambiado, ¿no? O sea, podría ser una posibilidad para un agricultor que es el derecho superficial que pueda hacer un contrato con el titular de derecho minero para que en cierta parte haga una minería de manera correcta para que apalanque su parte económica para el agricultor. Entonces, esas cosas se le está llevando al gobierno porque el gobierno no llamó a pedir información ni de los productores ni de asesores de las provincias que podamos conocer ese tema. Nuevamente caen lo mismo. Yo desde Lima, porque soy de Lima ya de ministro caí en el cargo de función pública que manejo de primer nivel acá ya no tengo que preguntar a nadie porque ya soy erudito y ese es un error gravísimo. Ahorita hay otro lío que eso no quiero cortarlo es un tema de turismo. El turismo en Madre de Dios es una alternativa importante. Ha incrementado 30% en las visitas del Lago Sandoval que ya se está quedando saturado también por el ingreso de turistas nacionales por la interoceánica pero la zona de la reserva en sí, Tambopata, tiene la posibilidad de ser entregada en concesiones. En lo largo del río Tambopata donde se hace turismo hay algunas empresas. Pero la parte del fondo donde hay lagos y demás, las comunidades asentadas ahí, no nativas sino de colonos que han hecho estudiar a sus hijos ya porque han visto a las empresas cómo funcionan, han trabajado en algunas cosas con ellas, ya sus hijos ya están estudiados en ecoturismo, han puesto algunos, han hecho sus obritas, tienen algunos los chiquititos y las zonas donde podría extenderse o masificar si se quiere la actividad turística con participación comunal se les está entregando el Cernam a dos empresas. Está cerrando toda la reserva entregando el Cernam las zonas turísticas a dos. Esto va a generar otro conflicto social porque la gente que preparó a sus hijos de esas comunidades en la UNAMAD, en las universidades para seguir haciendo cosas sustentables, sostenibles ahí cuando quieran desarrollar su turismo ya está en manos de empresas. Ahorita está en procedimiento de esas concesiones pero si tú vas a entregar a dos empresas toda esa parte te aseguro que esa gente que podía haber sido tu aliada va a convertirse en tu enemigo porque si ellos vivían ahí y tenían la posibilidad de masificar la actividad turística con sus propios hijos cuando sientan que ya no pueden entrar a esa zona porque ya son dueños de otras empresas esto va a reventar. Pero Freddy tú siempre indicas que esto debió ir acompañado o debe ir acompañado de políticas públicas ¿no? ¿Por qué siendo gobiernos no han tenido digamos esa predisposición esa decisión política de generar políticas públicas? Hace unos días comentábamos que a diferencia de Brasil por ejemplo que tiene un fortalecimiento el tema de frontera en el Perú no se desarrolla eso y si se quisiera desarrollar verdaderamente el tema interoceánica tendríamos que partir desarrollando proyectos inclusivos a todo lo largo de lo que significa justamente el proyecto interoceánica ¿no? Sí, sí definitivamente las políticas públicas son el acompañamiento necesario de cualquier carretera ¿por qué? Porque la carretera es una inducción al desarrollo ¿no es cierto? Pero ahí de la mano está ¿qué actividades desarrolla cada región? Por decirle madre de Dios tienes castaña tienes chiringa que está bastante relegada a la actividad porque hace bastante tiempo no se le mete nada nada de apoyo tienes madera que es uno de los fuertes que siempre ha tenido tienes la minería que habría que formalizar la parte buena para que haya una buena cantidad de rentas para el país tienes turismo que es un boom ahorita mira tienes una gama y la agricultura como te decía y vuelvo a repetir 200.000 hectáreas que solamente están siendo aprovechadas alrededor del 10% simplemente políticas públicas en algunos casos es meter la mano con inversión tenemos proyectos nacionales como el rural que deberían estar moviéndose ahí es cierto que también hay otras iniciativas privadas o sea de instituciones no gubernamentales por ejemplo el proyecto la alianza Cacao Perú que estaba con USAID que ha hecho en San Martín en Ucayali no entre Madre de Dios por líos con nuestro presidente regional pero el gobierno nacional podría entrar con agrorural ¿no? podría entrar agrorural y acompañar al gobierno nacional esta iniciativa que es de USAID que ya viene funcionando en San Martín y en Ucayali que es el tema del cacao que es muy fuerte ahora la castaña la castaña tú sabes que Madre de Dios es el único departamento del país que tiene castaña y Madre de Dios en Perú Acre en Brasil y Pando en Bolivia son los únicos productores en América de castaña de la famosa Brazilian Nut ¿no es cierto? no es brasilera pero en realidad es nuestra también es el único sitio en el país entonces por lo tanto tendría que tener un cuidado especial entonces en el año 2000 salió un decreto supremo donde se creaba así como el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana el Instituto para la Castaña Peruana pero nunca lo implementaron ahí está en la letrita en el bonito decreto 014-2000 si mal no recuerdo y nunca se implementó debería implementarse esto ¿no? porque ahorita la castaña no solamente es en comida Natura nos está comprando castaña en Madre de Dios para los cosméticos y demás a ver el turismo el turismo con políticas públicas ahí ni siquiera con mucha inversión ahí es simplemente con poner las reglas acordes para que la actividad se extienda sola se masifique porque la otra parte le corresponde a los gobiernos locales y regionales si tú quieres hacer turismo local tienes que ponerle pues algunas plazas bonitas plazos parques temáticos sobre las actividades que realiza para generar un poco de city tour pero para la actividad turística en sí tienes que por ejemplo Cernam no puede seguir entregando pues las áreas sin preguntar a nadie en Madre de Dios hacer alianzas con los operadores que ya funcionan y promover a Madre de Dios o a las zonas turísticas de todo el sur Cusco lo tiene porque ya definitivamente Cusco se vendió solo en el mundo Madre de Dios se está vendiendo solito pero no tiene un respaldo y por qué no promoverlo interregionalmente porque este tema en las mancomunidades puede ayudar mucho sí, yo creo que sí claro pero ¿sabes qué pasa? eso funciona en base a nuestro gobierno regional en las mancomunidades ¿no es cierto? pero el gobierno nacional tiene que apoyar con algo pero la interoceánica le da digamos esa conceptualidad de geográfica de cercanía de comunicación le da digamos para generar proyectos de mancomunidad que te permitan justamente ser polo de desarrollo bien pero antes de conversar sobre este tema estamos en contacto a esta hora con el doctor Luis Taiz él es analista en temas políticos consultor internacional y es presidente del consejo nacional de descentralización doctor Taiz tenga usted buenos días como siempre muy agradecido por esta comunicación con enlace regional y RCR red de comunicación regional muy buenos días bien esta mañana estamos conversando acá en la mesa de RCR acerca de el impacto que tuvo en su momento y que tiene justamente como factor de integración la hora interoceánica sur en los últimos días hemos visto que hay una serie de cuestionamientos que están más ligados al tema de la corrupción pero esto no indica no refleja de que esta hora per se era una hora importante y que daba el gran impulso a la zona sur del país usted en su momento fue presidente del consejo nacional de descentralización y nos gustaría tener justamente un punto de vista cuál es el significado real de esta obra y por qué es necesario seguir impulsándola más allá de los temas de la corrupción que tiene que ser sancionado por la justicia bueno yo creo que independientemente de separar el tema de la corrupción que ha habido en la ejecución de esta importante vía no es cierto vamos a analizar solamente el tema técnico claro por favor esta vía nace como un acuerdo de los países que después integrarían una sur o sea todos los de América del Sur en el cual la aprobaron una serie de proyectos de integración vial uno de ellos era la interoceánica sur la IRSA sur que se llamaba entonces es un compromiso del gobierno que firmó en su debido oportunidad pero el tema es el siguiente cuando el CND empieza a funcionar la ley de la descentralización plantea el hecho de la que la razón fundamental de la descentralización es el desarrollo del país la planificación territorial del país que por lo tanto había que hacer un plan de desarrollo para el país el CND empezó a hacer un plan de desarrollo y armó en base a lo que señalaba la ley un programa de tres ejes que era la IRSA norte que era multimodal es decir carretera y barco la IRSA centro que iba a ser solamente carretera pero que tenía un problema serio para llegar a Cruzeiro del Sur porque atravesaría una zona muy pantanosa desde Tingo María y el tercer lugar la interoceánica del Sur que venía desde los territorios de la Rondonia en Brasil hacia los puertos del Pacífico aquí luego hubo unas disputas en Cusco Arequipa y Puno en que todos querían que la interoceánica saliera por su propio departamento entonces empezamos a trabajar sobre esa base y como usted comprenderá otro de los elementos fundamentales de la descentralización que ya se ha abandonado eran las macro regiones entonces en el Sur había la macro región Sur que estaba conformada por nueve departamentos lo más importante de una macro región indudablemente usted comprenderá así como los amigos radio escucha lo más importante de una macro región es la comunicación vial y en este sentido la IRSA significaba la columna vertebral de la comunicación entre estos nueve entre la economía de estos nueve departamentos no solamente eso sino que además viniendo de Brasil la idea era conectar la carga brasileña especialmente de soja y maíz que iba al ver hacia hacia y que se producía en la rondonia y que se y que iba a la China al Asia que tenía que viajar tres mil ochocientos kilómetros hasta el puerto de Santos en el Atlántico y de allí cruzar por el canal de Panamá lo cual era costos altos barcos pequeños y era muy caro y mucho tiempo entonces la idea fue generar y hacer en la costa peruana un gran megapuerto donde pudieran llegar barcos que no pueden pasar por el canal de Panamá por lo estrecho del canal de Panamá aún con la vía esta nueva que se ha hecho entonces estos barcos llamados post Panamá no es cierto iban a bajar notablemente el costo del transporte no solamente para la soja sino también para los minerales que salían de Apurímac de Arequipa de Puno etcétera entonces esto significaba un gran desarrollo del país y si nosotros construyó y entonces en base a eso se construyó un se elaboró un plan de desarrollo del sur del Perú que se llamaba plan de sur que fue aprobado al final del gobierno del presidente Toledo este plan implicaba 10 mil millones de dólares de inversión entre inversión pública y privada y en la inversión pública estaban incluidos en eso la la el dinero de los canons regionales de los canons municipales y dinero del gobierno nacional en una especie de pool de recursos más la inversión privada y la público privada pues generarían 10 mil millones de dólares de inversión se construirían los puertos se haría el ferrocarril inclusive desde Abancay desde Cotabamba no habría habido nunca el problema de los camiones estos que van diseminando a lo largo de una carretera comunal todos los desechos mineros porque todos se embarcaban en el tren y llegaban hasta el puerto entonces todo esto generaría además que el puerto del sur del Perú que en este caso habíamos pensado que fuera Marcona no es verdad porque naturalmente tiene casi 50 metros de calado sin hacer mucha cosa y entonces podría construir mucho más barato había interés inclusive de Surcorea de poder participar en la construcción de este megapuerto seríamos el centro el centro logístico exportador de Chile de Bolivia de Paraguay de Brasil y de Perú entonces esto generaría un gran desarrollo el plan planteaba que el sur del Perú iba a estar creciendo alrededor del 6 y medio 7% anual es decir estaríamos en una economía si esto se hubiera llevado adelante muy grande se habló mucho de reforestación habían planes de reforestación habían planes de la minería teniendo un sentido muy claro de cuidado del medio ambiente de transformación de productos de agroindustria etcétera es un plan que tiene más o menos unas 700 páginas Doctor Taiz sin lugar a dudas esta obra justamente se proyectó para ese gran impacto ¿qué ha faltado desde su punto de vista ya en el aspecto técnico? yo se lo entregué al presidente siendo todavía un presidente del CND yo se lo me entrevisté con el presidente García que había sido elegido y que él estaba hablando de hacer un plan para el sur del Perú recuerda usted le entregué el plan y le dije aquí está presidente García usted cámbielo mírelo estudielo y creo que esto es una contribución importante para el sur del Perú que no debe perderse porque la interoceánica solo como carretera no tiene sentido tanto y es dentro del conjunto del desarrollo de todo el sur del Perú señor buenos días soy Freddy Brasco de Madre de Dios un segundito ¿dónde podemos acceder a ese documento? es interesante ¿cómo está? soy Freddy Brasco de Madre de Dios lo pueden pedir a la PCM la PCM tiene que tenerlo porque la PCM quedó con todo los muebles las computadoras los documentos y todo del CND bien doctor como siempre muy reconocido por esta comunicación y agradecerle siempre a nombre de RCR Red de Comunicación Regional que tenga usted buenos días doctor Taiz muy buenos días a usted gracias muy amable bien en realidad interesante desde el punto de vista técnico cómo se proyectó esta obra pero como comentábamos hace un momento uno falta de decisión política otro desinterés y otro el concepto centralista que se tiene por supuesto esos tres factores pesan habría que bueno ya con el dato que el señor Taiz nos acaba de dar de que existe este documento del plan sur así es vamos a ir a solicitarlo pues a lo que de lo que fue el consejo nacional de centralización se cerró en una secretaría en una secretaría entonces hay que ir a pedirlo ahí y entonces además de nuestra perspectiva mira este regional desarrollo regional tenemos todo un plan que acredita que con las políticas necesarias públicas necesarias y la inversión necesaria esto es para que se levante el parú no solamente salida por el Atlántico sino saliendo por el mismo pacífico por nuestro propio puerto hay que recoger esa información yo voy a estar en esta semana todavía acá voy a personarme al PCM para sacarla y se la voy a compartir para ponerlo en conocimiento también de toda la gente de las regiones porque en realidad mira esta es primera noticia que tengo yo de que había un sustento desde Lima del Consejo de Centralización que pueda avalar muy fuertemente todo lo que nosotros decimos que hay que seguir invirtiendo en esa cartera claro y además este es un concepto que debe manejarse dentro del sentido de la integración que es el fondo que es digamos la visión central del proyecto interoceánico la integración es la base claro entonces ahora el riesgo que se corre porque tengo que mirarlo ya con otra mirada es que la satanización que viene siendo objeto de este proyecto también pueda generar un nivel de desinterés de parte del gobierno central y en eso creo que van a tener un papel importante los gobiernos regionales yo mira yo creo que sería tonto por parte del gobierno de turno este seguir la corriente de centralismo que ha venido figurando porque nos acaban de decir que le dejaron en las manos del presidente García un plan que te decía está 100% probado que va a funcionar económicamente si invertimos esto 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 sería muy tonto el presidente Kuczynski agarrar y paralizar todo tipo de inversión cerrar encarcelar esa obra y ¿por qué? porque ya hemos visto como provincianos una, dos, tres que nos están postergando la próxima vez ningún limeño va a tener mucho chance ojo te estoy hablando de política así es los provincianos se van a dar cuenta nuevamente que hemos elegido a otro que sigue viendo las cosas de manera centralista y quién te dice a ti si es que no nos ponemos de acuerdo entre todos y poniendo un presidente provinciano Lima tiene la oportunidad de empezar a ver hacia las provincias como deben de ser con el respeto necesario con la idea de integración necesaria bueno y además este es un proyecto que te permite eso o sea creo que en el país es el único proyecto que tiene digamos todo ese trazo tiene toda esa ubicación y tiene toda esa perspectiva de conectividad región por región ahora ahorita debería que también llamar la atención y tratar de llegar hasta el vicepresidente ministro de transporte que es un provinciano como nosotros es Moquehuano claro claro al señor Vizcarra y decirle justamente transportes tiene que ver con la carretera así es y encima es un tema de integración nacional y él es un provinciano como nosotros y esperamos que tome también atención en el tema y que no pierdan la oportunidad de que la gente en el país sienta de que tenemos un nuevo gobierno que si piense en el desarrollo equitativo de todo el Perú y además mirando en perspectiva que se trata de una obra que ya no solamente tiene un impacto económico también tiene un impacto social bastante bastante notable y como tú bien lo anotabas hace un momento creo que hay mucho por hacer en el caso particular de Madre de Dios esta obra puede permitir generar nuevas digamos unidades de producción que logren hacer un crecimiento sostenido en las regiones en Madre de Dios todo lo que puedes aprovechar la agricultura que está en pañales en realidad es virgen en realidad si es virgen tenemos la madera que podemos transformarla ya mismo generar mano de obra generar economía y todo dentro de la formalidad todo dentro de la formalidad que es lo más importante mira las actividades formales las actividades formales que ahí no tienes pierde agricultura castaña madera turismo que es fuerte siringa que también es otro producto de allá amén de toda esta nueva ola de como se llama de medicina alternativa que con plantas medicinales de la selva y además de nuestra formalización del corredor minero que puede aportar económicamente también para apalancar la demanda dentro de la formalización dentro de la formalización claro bien Freddy en realidad ha sido sumamente grato conversar contigo creo que hay muchas cosas que van quedando en el tintero pero que paulatinamente se pueden ir desarrollando sé que vas a regresar pronto a madre de dios pero la comunicación siempre está abierta a través del hilo telefónico ir incorporando temas de agenda que se requieren conocer y sobre todo ir integrando a nuevos liderazgos locales que es lo que se busca exactamente entonces nuevamente agradecerte en la amabilidad de tu parte y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias más bien y un saludo muy grande y fraterno a todo el sur desde nuestra tierra linda madre de dios visítenla visítenla por favor es una tierra linda y decirle que el desarrollo del país básicamente está en nuestras regiones muchas gracias gracias a todos y suscríbete Gracias.